¿Adivinen cuántas personas se toman el trabajo de separar residuos reciclables en Bogotá? ¿El 15%? ¿El 20%? Pues no, resulta que es mucho más. En casi el 70% de los hogares bogotanos se practica algún tipo de separación. Eso está muy bien. La cuestión es que muchos todavía nos sentimos confundidos y por eso los residuos que tú separas pueden ser distintos a los que separa tu vecino. Entonces, resolvamos de una vez por todas este tema, ¿cómo se supone que uno debe reciclar en Bogotá? Hay países que logran separar lo orgánico de lo inorgánico, los residuos electrónicos, los vidrios opacos y los vidrios transparentes, muchas categorías. Aquí en Bogotá estamos todavía en el nivel básico y nuestro reto es separar los residuos potencialmente aprovechables, que van en una bolsa blanca o al menos una bolsa que tú etiquetes como reciclaje, de los residuos no aprovechables, que van en una bolsa negra. ¿Qué deberíamos echar en la bolsa blanca? Pues si lo que quieren son categorías aquí van algunas. Papelerío, recibos, publicidad, fotocopias, todo a la bolsa blanca. Empaques, todo lo que usamos para domicilios, productos de aseo, el mecato, todas esas cosas de aluminio o cartón a la bolsa blanca. Incluso el icopor tiene una esperanza de ser reutilizado. De los envases, ni hablar, casi todo sirve. Y en cuanto a aseo personal, son útiles cosas como cepillos de dientes, la tapa de la crema dental y el tubo de cartón del papel higiénico. Ahora bien, lo importante es no perderse en los detalles. Por sorprendente que parezca, la verdad es que en la bolsa blanca deberían ir las cosas que ustedes consideren útiles siempre y cuando estén limpias y secas. ¿Por qué? Porque los procesos de reciclaje son dinámicos, una ciudad puede aprender a aprovechar más residuos y en últimas todo depende de lo que pasa con las bolsas después de que salen de la casa. Veamos. Lo que se pone en una bolsa negra se perdió y la decisión es enteramente tuya. En el momento en el que una de esas bolsas se cierra, nadie la abre. O bueno, lo ideal es que nadie la abra y habría menos bolsas negras abiertas en las calles si pusiéramos ahí solo los residuos no aprovechables. El punto es que las empresas que recogen esas bolsas las ponen en camiones. Los camiones se los llevan a Doña Juana, en el sur de la ciudad, y, sin revisión alguna, son enterradas en el relleno sanitario. Cientos de años después, esos residuos se van a descomponer. Y como ese escenario nos suena muy alentador, queremos que el volumen de las bolsas negras se reduzca. ¿Qué pasa pues con las bolsas blancas? Esas sí están pensadas para ser abiertas. Los recicladores, muchos de ellos asociados, tienen contacto directo con estas bolsas. Ellos las llevan a distintas estaciones de clasificación y aprovechamiento y allí, entre varias personas, organizan los residuos. Las botellas, las latas, el cartón, incluso las cosas que no van a ser recicladas porque lo que realmente les falta es un nuevo dueño. Finalmente, estas bodegas comercializan estos materiales a otras empresas que se encargan de la transformación y reincorporación de los residuos al ciclo económico y productivo. Es así que los materiales que tú separaste tienen una segunda vida, y ojalá una tercera y cuarta. Sabiendo eso, la pregunta es ¿cómo logramos que la mayor cantidad de residuos vayan a la bolsa blanca? Y parte de la respuesta es que esto involucra un proceso simple que podemos hacer todos al interior de nuestros hogares. Para empezar, hay que aclarar las reglas. El plan suele fallar cuando, bajo un mismo techo, una persona recicla y los demás no. Por ejemplo, una buena regla es que los residuos se separan en un solo lugar, como la cocina o el patio. Es decir que todas las demás canecas son para residuos no aprovechables. El cepillo de dientes, no lo botes en el baño, llévalo a la cocina. Ahora, la más importante de todas las reglas, la que toca repetir como un mantra, es esta. Los residuos aprovechables deben estar secos y limpios. Y esto tiene dos razones. La primera es que aquellos que sí son aprovechables pierden su utilidad en el momento en que son contaminados por la suciedad de otras cosas. Y la segunda razón es que esas bolsas van a ser abiertas en el futuro. Si no estás dispuesto a meter las manos ahí, esa es una señal de que estás haciendo algo mal. Es más, lo de meter las manos también da lugar a otra regla, y es que las cosas con filo, como vidrios rotos, deben ir envueltas en papel periódico en una bolsa aparte, porque los recicladores se cortan cuando están haciendo el trabajo de separar. Ahora, ¿cómo lograr que los residuos estén secos y limpios? Pues la verdad es muy sencillo. Como si fueran más losa, los residuos se pueden lavar y dejar secando. La mayoría de las personas se paralizan cuando están a punto de botar algo que sí sirve, pero que está sucio, y tienen razón en dudar. Sin embargo, basta con enjuagar ese paquete de papas y unas horas después ya podemos echarlo a la bolsa blanca. Pero ¿qué pasa si uno se equivoca? Hay muchos residuos que son imposibles de aprovechar, o todavía no existe una cadena de valor completa para aprovecharlos. Pero en la medida en que ya hay equipos de personas separando los elementos de las bolsas blancas, no es tan grave que algo inútil se cuele en la caneca de reciclaje. Por el contrario, si tomamos la decisión de botar todo a la bolsa negra, se pierde definitivamente la oportunidad de reutilizar ese material. Es probable que en el futuro nuestros procesos de reciclaje evolucionen, pero por lo pronto, en Bogotá, la postura es esta. Con tal de que todo esté limpio y seco, es mejor apostarle a la bolsa blanca. Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos. Si quieren contratarnos, búsquenos en magicmarkers.tv. Pero también somos un grupo de personas que hacen videos por diversión en este canal de YouTube. Si nos quieren apoyar, tenemos una página de Patreon y ahorita que la estamos relanzando, durante diciembre y enero tenemos una promoción para las personas que nos apoyen con más de 20 dólares al mes. La idea es que les hacemos una caricatura personalizada.